Bien, buenas tardes. Adelante, Doc. Muy buenas tardes. Damos lectura a la presentación del Código para iniciar esta anunciada sesión de la Comisión de Medicina de Deporte. Alfredo de Cusparilla, Gustavo 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 de Cusparilla Bien, continuamos con la revisión, discusión, planeación del tema del comode, esta sería la segunda sesión, tiene de su poder todos ustedes una propuesta borrador de lo que sería el comode en sus puntos finos, en su integración, en su duración, las autoridades competentes, en su patrimonio. Nos vamos a ir por artículo general, muy gracioso, para ir entendiendo que vamos a ver dos puntos importantes. El número uno es la integración del comode, qué le corresponde a cada integrante, qué le corresponde al precedente, al secretario técnico, al controlador, al cívico, al tesorero, a las vocalías que se integran y por otro lado, el tema del patrimonio, que eso también es importante. Bien, vamos a iniciar, y bueno, el capítulo número uno es la personalidad del objeto. El capítulo número uno se crea el organismo público descentralizado, comode, que se lo realiza en la calle de Bocsales, en función número 10, con las instalaciones del comode deportivo, ahí es donde se pretende el rumbo de sesiones ya legalmente. Número dos, pues, temas de ordenamientos, a qué nosotros estamos mandados a seguir las leyes del Código Civil, hay una ley de deporte estatal, a los programas estatales del deporte, a los programas municipales del deporte, y demás disposiciones en materia de deporte, reglamentos que se pida el honorario evitamiento. Actualmente tenemos un reglamento de deportes, pero no está actualizado. Por lo tanto, tendemos que también meternos en trabajo. El tres, y bueno, temas del comode, que se refiere cuando hablamos del comode, el consejo principal, consejo al consejo directivo y al director, que es el director del comode, que en ese caso es el maestro, creo que, Emilio Meyegos, de Jesús. Bien, en el artículo cuatro vamos a encontrar el objeto del comode, ¿no?, que es establecer la organización del marco público y reglamentario, las leyes, formular y proponer, planear políticas públicas de deporte, generar acciones que cometen las relaciones y actitudes del deporte, bueno, todo lo que nos corresponde son... Ah, ya, son seis puntos, ¿no? Cinco, ¿cuáles son las facultades del comode? Que es proponer y coordinar políticas públicas del deporte, ser órganos de ejecución de la política municipal del ayuntamiento, formular y cubrir coordinar la ejecución de programas municipales, apoyar a las organizaciones ciudadanas y instituciones civiles en temas de deporte, planear la ejecución de los objetivos, bueno, y ahí son diecisiete puntos. Como ver, creación de líneas municipales, canalizar programas, asesoría, incapacidad de técnica, directivos a productores deportivos, bien. El artículo sexto es de los órganos del gobierno. Son órganos y elementos integrantes como en los siguientes. El comasador directivo. Hay una, y ya dos vocales, ¿no? La vocalía tiene el presidente glorífico, que es el presidente municipal. Hay otra vocalía, que es el presidente glorífico, que es el director de deportes. Hay el secretario técnico, siendo el director del comode, que es, en este caso, el director de deportes, que es Emilio. El controlador municipal, él no tiene, nada más, recuerden, no tiene voto. Vocalía de los integrantes de la Comisión del Deporte, aquí estamos, ¿no? Y vocalía de las disciplinas deportivas. Eso es como la integración de gobiernos, y después, ya en el artículo ocho, ahora si ya viene todo, es como la manera general, ¿no? Ocho. El consejo, ¿cómo se llama el consejo? Uno, el presidente honorario, el presidente municipal, vicepresidente, regidor de deportes. Un secretario técnico que sea titular de la dirección del comando deportivo, recreción física, de ayuntamiento. Cuatro. Vocalía correspondiente a cada regidor, integrante de la Comisión del Deporte que represente a su respectiva fracción del partido, los dependientes. ¿Vale? 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 Es que, bueno, a la de Cris. Sí, pero va a ser. O sea, en el caso de que haya dos. Ahí está. Vocalía de fútbol femenil, que sea asignada a la asociación de fútbol. Aquí lo dejamos así, para no poner el reglamento. Y el correspondiente a él, el correspondiente a él, es decir, que entre, por ejemplo, la habilidad del regidor y del directores, así es. Aquí no hay un lugar tan seguros. ¿Cuál quiere el lugar? Para mí. De cierta manera tienes voto ahí mismo. O sea, aquí eres. Entonces, en el consejo van a estar dos opciones, porque hay dos, y va a haber algunos intereses. Pero si soy femenil, también puedo decirle barrio, también tengo asociados de hombres. Pensando en esto de las asociaciones, ¿por qué uno dejas vocalía de fútbol barrio o vocalía de fútbol femenil? Una sola. Se necesitan asociaciones. Para que se represente, en su caso, se hay varias asociaciones que representen a todas. Ahí les va. El objetivo es, ¿cómo le? Que tendramos, que la tendencia sea hacer asociaciones civiles para una mejor organización. Sí. O sea, esa parte del título de fútbol. ¿Qué lejemos? Puede existir una, dos, tres o cuatro. Sí. ¿Y a quién vas a meter? ¿A dónde se puede hacer eso? O sea, nomás hay una sola vocalía. Hay una sola vocalía para fútbol. Incluso, si no perteneces a una asociación, esa vocalía te representa a ti. Digo, ¿es una propuesta? Sí. ¿Sabes que sí? Porque luego también, se supone que ese consejo es un deporte que tiene que darle cabida a toda la expresión deportiva. Al rato, si la tendencia sigue, como sigue, va a haber cinco asociaciones de fútbol y demás. Entonces ya va a asociar cinco votos el fútbol. Y que quizás ese problema es el que nos puede presentar el fútbol barrio. Único, alguien se va. Sí. Actualmente nada más el fútbol, para gremiar, pues, por los asociados, por la mucha cantidad, la le dimos al fútbol, a la reglín, y van a ocupar un poco. Sí, sí, es correcto. A los demás. A las asociaciones. Fútbol, fútbol. Tú no debes estar porteros, después de hacer nada. Ok. Sí. ¿Me parece bien? De hacer nada, ya. Bien. Vocalía de básquetbol. Como aquí no tenemos asociaciones conocidas, lo dejamos abierta, es decir. Vocalía de básquetbol, el siete. Pero en el anterior, de fútbol. De fútbol de básquetbol, nada más. Que quede dos. Sin asociaciones. Pero me quita la palabra de las asociaciones. De las asociaciones. De las asociaciones. Nomás el representante que nos realiza el fútbol. Fútbol barrio, otro representante de fútbol. Perfecto. Sí. Ya estamos acá. Bien. Vocalía de básquetbol, asignada a la asociación de básquetbol o a ciudadano promotor de la asociación de básquetbol del municipio. En este caso, ¿cuál es el eliminar todo el servicio? Todas. Nada más si viene como el deporte. No, no, no. O sea, que nada más viene como el deporte. De básquetbol. Porque vos decís un asociación. Sí. Sin necesitar nada más una asociación. De todos los que la tienen que... Me toca. O sea, ahorita he dicho el producto. Me parece bien, ¿no? O sea, nada más quede como el deporte. Bien. Sí, la disciplina. ¿De qué estás hablando? A ver. Vienes de la asociación. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero tú no estás hablando de esta. Perfecto. Entonces, miren, también en bóleybole pusimos igual a la asociación de bóleybole o algún deportista de disciplina. Igual. Deporte de contacto, béisbol, deporte adaptado. Miren, deporte adaptado fue distinto. El deporte adaptado fue el que será asignado deportista de la escuela de deporte adaptado. Igual, puede cambiar. También. Perdón. Bueno. Hecha, hecha. Igual, equipe, si no sea... Si, 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 si. No, cada parte de equipo así, lo que se va a hacer, ya queda... Minera parte adaptado, ¿por qué? Bueno, eh, de nuevo podrías... Alguien, o también sí. Ya es que yo, ya está. Eh, la actualidad, en este caso, en este caso, es conseguir una facultad de la ciudad. A ver, ¿te está apurado de rápido o no hace? Ah, no, no. No, no, si no, mañana me va a hacer. No, no, no. Y nada más de vez con su cita. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? ¿En qué? No, pero sí, por suerte. Bueno, gracias a las buenas tardes. Pero sí, espéramos un poco de... Puchando mucho más. No se sigue en la misma situación En las delegaciones Será asignado Que será asignado Promotor deportista Que reside en alguna de las delegaciones Y a su vez representará Al deporte de las delegaciones Así es Vocalía de la sindicatura Que es el asignado del ayuntamiento Y representa el legal del compuente Vocalía del distrito de la juventud Que es el encargado de la dependencia Y llevar al compuente de la juventud Vocalía de servicios médicos Que es el director encargado de servicios médicos Vocalía de la hacienda Que será el tesorero Vocalía de ciencia social Que se demostrará el director del DIR Y el controlador municipal ¿A quién va a ir a la acción civil y se ve a la comunidad? ¿La propuesta qué? ¿A quién loalió se me ocurrió? Es un trash ¿Sí loróóóóó? ¿Sí loróóóóó, no? Lo wählóóó deanız Como las de servicios médicos Como parte, luego lo jalón Como los médicos ¿No lo hablamos ¿Ok, te marcó? De hecho, yo creo que� Skeシルク Sé que estaría de más ahí Más bien estaría Protestos Porque servicios médicos es para servicios públicos, no para la ciudadanía general. Yo cambiaría de servicios médicos, de protección civil, de seguridad pública, o para que se pueda la venta a la luz, o proponerlos a... Para que tome decisiones ahí, yo más bien supería la propuesta de servicios médicos a la protección civil. Pero más bien se va a poner el seguro de seguridad pública. Sí, sí, no tanto. Pero a mí me dijo, ¿por qué es eso? Si no, en el superior tenía la agencia de seguridad pública. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces, dichas propuestas se presentarán en el ayuntamiento para su validación. Sus cargos del consejo serán en calidad de los morítimos, y la duración del cargo será tres años de la toma de la presencia de seguridad pública. De las atribuciones, obviamente, del consejo. Es que tienen las convocatorias. Bueno, las atribuciones del consejo directivo es recibir y administrar a través del secretario técnico de subsidio, del intermedio, examinar, es un caso, probar el proyecto de presupuesto de egresos, conocer los informes, como tipo un consejo de administración. Son 19 minutos. Artículo 12. Ya nos vamos a ir a las facultades que tiene el director. En este caso, el director al principio, nos refiríamos al director del comune, que es el director del comune deportivo, que es equipar los acuerdos, disposiciones del concepto y presidencia glorífico. 1. Dirigir el funcionamiento del comune de la particular. 2. Subsidiar, resolver de forma definitiva y inatacable las diferencias o conflictos laborales que sucede el comune. 3. Celebrar convenios y contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del comune previo a la sesión del consejo. 4. Establecer métodos y medidas que permitan un óptimo aprovechamiento de los bienes que se disponen el comune. 5. Someter a la aprobación del consejo los planes y programas de cada ejercicio. 6. Inmultar planes. 7. Suscribir, elaborar, presentar, y, por supuesto, el consejo, la cuenta pública y el organismo. 7. Gestionar a las autoridades competentes la construcción y asignación a favor de como de instalaciones oportunas y recreación. 8. Artículo 13. Las apuntades del cívico. El cítico principal deberá discutirlo. 7. El director de la Unión Europea lo debería presentar un informe anual y las actividades. presentar nuevamente al consejo los anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos entonces eso es un informe financiero con una propuesta para que se nos haga el proyecto y una crisis un informe de actividades ejercicio mira, está está en el tránsito de los cuales se puede preguntar ahí, oficial no va a representar, no va a representar el consejo de los otros es un medio de obligaciones financieras y fiscales lo otro es un informe de actividades bueno, digamos el 15 como la semana que se da el consejo efectivamente, para semana ¿te parece de una vez? entonces, ¿qué tema? la revisión en presentarse informe anual de las actividades ahí mismo en el 15 aprobar el resultado varios casos el consejo no pero esas son las actividades del director ahí pudiera decir presentar un informe anual de actividades y lo demás que señala el consejo el informe de actividades porque de una manera está conectando todo lo que puedes hacer con eso ¿tú te contestarías ahora que hiciste lo que te contestiste con el presupuesto así es con el consejo perfecto y ahí hace el evento o sea, un consejo para mejorar el 5 es el representante del juez del comode el 2 es normal lo que se pone cada es representante de la comodidad general para precios y cobranzas facultades aquellas que demandas y todo eso el controlado artículo 14 yo soy ciudadano mexicano pero el control público actúa en esta decisión sus facultades es vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del comode se haga conforme a este acuerdo de los planes y programas y presupuestos probados estamos hablando del controlado municipal o sea, sería ahí un parte de este así es yo diría que está además poniendo las características que no que es de las controladas porque ya es controlado practicar las autoridades internas a los estados financieros y de carácter administrativo tres recomendar al consejo las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el controlamiento y funcionamiento administrativo del comode así las decisiones del consejo con derecho a voz y las demás que sean necesitas por su función este del patrimonio del patrimonio el patrimonio del comode se integra con los bienes muebles y muebles otros servicios y derechos que se le asigne y transmita al ayuntamiento o cualquier otra entidad de la administración pública las donaciones que le otorguen particulares privados o de la administración pública subsidios que le hagan el gobierno federal y el Estado o municipal fondos obtenidos de financiamiento de programas específicos los recursos que se obtengan de comercializar o ejecutar sus programas así como ingresos que se generen de los sustos de las instalaciones deportivas municipales desde aquí ya estamos dándole el tema de los sustos las acciones derechos o productos que adquiera por cualquier tipo legal los demás bienes servicios derechos y aprovechamientos que fijen las leyes ojo es de los importantes de este 8 el subsidio que el ayuntamiento de Guadalcán de Morelos que establezca iniciará a partir del ejercicio fiscal 2018 Carlos se canceló de ahí si se canceló de ahí se canceló de ahí ya es que establezca iniciará a partir del 2018 y cada año se desminuirá el 5% del presupuesto de ingresos ejercido en relación al año anterior hasta la finalización del presente acuerdo ¿qué significa? bien en la comisión cuando tengamos bien completado este acuerdo le vamos a dar la comisión de hacienda ahí le vamos a dar a los que integran cuánto recibimos al año cuánto recibimos al baño todos los ingresos para saber qué edad y no menos ¿qué es lo que estás componiendo? un presupuesto específico como somos como el común va a ser como un niño en bañales o así nacido es decir ¿de cuánto recibimos al año? 18 1.300 1.300 1.500 estamos componiendo que este 1.500 2008 se quede igual para garantizar el avance de la operación para el 2019 va a ser 5% menos de este para el 2020 van a ser el 5% menos de los 2019 ¿qué es lo que estabas hablando de comprometer el municipio por un porcentaje del presupuesto normal el cual no iba a seguir viviendo? no, así es complicado ¿para qué? porque ya con ese 1.300 voy a generar más con las entradas de la operación de la operación de la operación sí, se le lo le hace un poco entonces con este 1.300 va a ser 5% menos ¿por qué? porque supone que en este año yo tengo que trabajar para generar ese 5% o más mucho más ¿tienes? mucho más ¿de hecho eso? perfecto y cada año va a pasar la va a ser la menos por ciento no, de hecho también te tienes que hacer con descendiente que es un renuncio no, pero de alguna manera la intención es que sea autosustentable con esto autosustentable a 20 años no, la propuesta es a 9 años no, pero en este caso si le reduces 5% no, anual hasta 20 años va a ser sí, pero en la bienvenida no le pasa nada si es o sea, yo te he dicho esa de que agarren ese tema un minuto para que diferencie la estructura para que entonces ¿quienes? se debe diminuir el 5% anualmente hasta llegar a 9 a 9 se supone que ya te hace aparte de ahí la administración tiene que decir a ver, ya se fue el convenio ¿nos combino o no nos combino el tema de cómo ves? no, pues que sí o bueno así es y el mismo concepto lo va a ver porque hay cabrón pues con el chorrito del gobierno si la hacemos estamos pero si nos quitan el chorrito no la hacemos mejor un bicicleta y te va a hacer también si, yo creo que esa fórmula va a servir que el común también el trabajo también tienes que cambiar no solamente para completar lo que te hace falta para mantenerte se supone que tienes que trabajar para que te sobre para crear infraestructura ¿cuál es el presente acuado que 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 es el presente acuado a ver, ¿en cuáles son? en la 8 ah, ¿el presente acuado sea este? pero esto vamos a la duración muy mal ¿y no sería el mejor lugar al presente acuado sabría que esté contratada con esta línea de infraestructura y mejor ponerle dos años ah, si dos años viene ya no faltaron duración yo creo que es esta misma facción para que no se preste malas 7 personas ok, claro la 5% anual durante la vez durante los 9 años que tiene la diferencia es ser más específico para que me agarra porque ahí si yo no leo le puedo dictar la idea que van a ser 20 años si, se hace la referencia al presente acuado todo esto bien, seguimos los ingresos que se lleven a las actividades del comode serán necesitados a los siguientes satisfacer las necesidades operativas que le permitan subsistir y garantizar la planeación y administración de sus funciones para la adquisición de bienes nuevos necesarios para el mejoramiento del desempeño para atraer al municipio eventos deportivos y recreativos de creer nacional e internacional para apoyar en su caso instituciones deportivas con particulares que lo soliciten y cumplir el servicio del consejo impulsar el desarrollo de los jóvenes talento del deporte bien artículo 18 a partir de su integración y también entrega física el comode de Patitlan coordinará y administrar los usos de los siguientes instalaciones y enumeramos todas las unidades deportivas y auditorios que tenemos incluidas delegaciones queremos que el comode también agarrar delegaciones y asignamos número de escrituras donde las que tenemos bien artículo 19 a represión sobre el corte de acción 19 los bienes muebles e inmuebles propiedad de la hecha y ayuntamiento serán otorgados en comodato al comode de Patlán para que éste los administre use y disfrute los actos cuídicos que se lebran en contradicción con el presente dispositivo serán los del plano derecho artículo 20 los bienes muebles e inmuebles deberán de tener un uso adecuado para su fin el cual será para un reglamento interno aprobado por el comode que garantice su mantenimiento y funcionamiento ¿vale? se entiende que y en los transitorios digo en relación con el reglamento interior del comode de Patlán deberá aprobarse dentro de los 90 días naturales siguientes a la constitución del comode de Patlán le obligamos también a que se realice un reglamento interno para que vea el uso adecuado de las instalaciones artículo 21 en cuanto en cuanto a los bienes inmuebles nada más estos no se grabarán por ningún motivo ya que la condición de los comodatos artículo gratuito es el uso donde se disfrute de las instalaciones deportivas y autoridades municipales de los cuales si si se aceptarán mejoras en corporaciones de instalaciones construcción y demás que vale el comode es decir me los prestas el ayuntamiento para el proyecto eso lo que va a pedir pero es decirle a ellos no así es sí claro es como que más más claro es invertible 22 el ayuntamiento podrá disponer de instalaciones deportivas y auditorios para realizar para realizar eventos sociales de tármenes de belleza y demás que son así de prestigio de tármenes de belleza porque traen mucho traigo ahí nos hace de eventos sociales de eventos sociales y puntos vamos a cambiar entonces vamos a intentar sentarles de bien entonces la autoridad principal podrá disponer de instalaciones deportivas y auditores para realizar sus servicios sociales y demás que son este presiente horario que se presenta la presidencia municipal es decir sigue teniendo la atribución de él del CUMUDE del cual el consejo directivo avalará la propuesta para su organización la no se va a negar pues bien siempre cuantos atiende a sus eventos 23 los bienes ahora nueve entregados al CUMUDE en Tepatitlán incomodado solo se podrán estados de baja por medio de las sesiones del consejo directivo del CUMUDE en Tepatitlán y se dará conocimiento al asignamiento oye ¿cuál es la función que tiene el personaje? el 22 en la última parte después de la cómica el consejo directivo avalará la respuesta para su organización aquí te deja como consejo directivo yo le podría deberá avalar o 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 no no es que yo no tengo todo y ya es que avalará no déjala ahí está terminando la petición de presidente otorario chécale en los cvos debes de dejar como avalar de activo no como obligatorio no deberá avalar ok así que la idea la idea es que si el presidente Obviamente sujeto a disposición, eso no lo dejas como de tajo, si no te da bala. Que sea más... Porque simplemente, si yo soy parte del Consejo y si es medio griego, ellos ya están apuntando para balar. No te lo puedes. ¿Y esto que no queremos? Que no se presente, entonces ya pudiéndole que me la va a balar. La propuesta es con la decisión. Perfecto. El comú de la duración. El comú de Tecuatlán tendrá una duración de nueve años y los integrantes del Consejo duran tres años. ¿Pudiendo ser electos por la decisión del ayuntamiento? Sí. Tiene muchas sedes. Sí. Lo más que ha hecho. A propuesta del Presidente Municipal. ¿Quién la sustentará? Que recibe las formaciones deportivas acreditadas. Bien. ¿Por qué nueve años? La propuesta es porque creemos que nueve años ya el comú de va a ser como sustentable. Ya no vamos a defender el financiamiento todavía de la Municipal. Tiene que ver también con temas laborales de tratados, que también lo abordamos aquí, o sea, tantito. Y la propuesta es esta, a nueve años. Una visión mediana. ¿No? No, Presidente. Lo que se me hace en ese artículo en particular es, a ver, termina el Presidente del comú de y el Consejo Directivo termina en los tres años. Ajá. Y el Presidente le dice, no, pues lo dejo. ¿Tres años y cuándo? ¿Cuándo corre? Sí. Porque, vamos pensando, empieza el primero de octubre, por decir algo, ¿no? Antes que es el Presidente, lo renueva y deja malvado que sigue. O al revés, ya hay un trabajo y ya terminó los tres años. ¿Pues a mí lo que presta esta administración? Sí, sí, puede ser la media administración. O sea, yo trabajaría en un artículo donde dijera exactamente cuándo entra, o la renovación al tal año, ¿me explico? Y la otra, se me explica que era muy ambiguo, ellos le dicen que la decisión del Presidente lo puede elegir. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no...? Vamos, si llega otro Presidente. Y el Presidente lo decomode. O sea, lo que tiene es salvar al Consejo Directivo de los mediados políticos. ¿A partir de cuándo se ocurre que puede ser aquí? A partir de la ronda contestante, lo pusimos acá. ¿Cuándo se llama? ¿Qué te llama? En realidad, el primer consejo, ¿cuándo va a estar muy soltado sin la voluntad de los padres? De la realidad muy soltada. Miren, a ver, estamos sin duda. El comode, ¿ya te tomo contesta? ¿El comode? ¿Te tomo contesta cuándo? ¿Hace cuánto? Ok. Lleva por un año. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el ánimo o la propuesta que queramos citar en la mesa? Es el Presidente, bueno, con todo vocalías, ¿no? Pero hay vocalías que representan a las disciplinas deportivas. Se acaba la administración y salen todos los funcionarios públicos. Siguen las mismas personas, porque son cada tres años, las disciplinas deportivas, que son los que tienen, de cierta manera, la idea de desarrollar las políticas públicas que ellos hagan necesarias. Exacto. Y entran los nuevos funcionarios públicos ya a engrosar, pues, la intervención, a concretar el comode, y sigue, ahora sí, con la, estos funcionarios públicos, con la idea que tiene el comode, ¿no? Que son básicamente las asociaciones deportivas. Y ya, automáticamente ellos, en su momento, en administración, te entran que como a la mitad, prácticamente, es... Entonces, tendrán que estudiar tres años a partir de su toma de protesto. Bueno, de restantes a eso. Así es. Ya está. Para que este no se apuntara. Sí. Y ya por eso ponemos el Presidente que no se apuntara. Ok. La petición se queda. ¿Pero? ¿Cómo ponerme más atención? Porque ya, salvando los reivines, estamos pensando que el Presidente lo está haciendo muy bien. El Presidente lo está haciendo muy bien. El Presidente lo dice, el Presidente lo dice, ¡Ay, boca! No traigo ahí la puta. Ahí va. Pero sacemos los aguas que no se va a decir sinceramente el Presidente. Yo creo que en este pedazo, sí vale la pena enfarejar un poquito más la fuerza. Digo, también puede ser alguien que lo esté haciendo mal, y el Presidente lo que se tenga. Sí. Miren, ahí está. ¿Qué les parece si hacemos, leamos en las facultades del comode, que por mayoría? Vamos a pensar en lo que sea el comode. Vamos a pensar en lo que sea el comode. Alguien que es bueno, alguien que es bueno en el dirigente, tiene un hilo, tiene un hilo a su órgano directivo. Claro. ¿Sí? El que es malo lo cree todo un hilo y ya. Entonces, ¿cuántas palabras? Entonces, ¿qué falta? Podrá ser elegido con acuerdo o con solicitud expresa de todos los miembros del consejo directivo y a propuesta del Presidente del Ayuntamiento. O sea, que pase ese fiar. Ok. Que pase el fiar de tener su respaldo de su consejo. Ok. Ok, me parece. O sea, es que el mismo hilo lo trae. Sí, claro. Miren. Miren. Artículo 8. Es la integración del comode. Pero al final dice, dichas propuestas, de todas las que nombramos, de todas las localidades, propuestas se presentarán al tema del Ayuntamiento. Pero ellos tienen que hacer eso, ¿no? Ayuntamiento para su validación. Dice, sus cargos de consejo serán en calidad de honoríficos y la duración del cargo será hasta tres años una vez tomada protesta de ley. Entonces, esta es la integración. Y bueno, entonces... El Consejo Directivo podrá ser electo o el Presidente del Consejo Directivo podrá ser electo siempre y cuando se hace una solicitud. Ah, no te va. El Presidente del Consejo, el Presidente del Olímpico es Presidente Municipal. El Consejo Directivo. Algún integrante. ¿Tú dices? Se refiere a algún integrante de las vocalías. Ajá. Que no sean parte de las administraciones. Exacto. ¿Qué se sentía? Que pasen primero por... Una aprobación del propio Consejo. ¿Aprobación del propio Consejo? ¿Aprobación del propio Consejo? Y... No, no es lo que están diciendo ahora. ¿El Consejo no? Sí, estoy hablando bien... A ver, ¿quién? Yo estoy hablando del Consejo Directivo. Yo estoy hablando del Consejo Directivo. Es decir, yo como ofrecer... como vocal de fútbol... Yo voy a hacer de acuerdo con el fútbol. No aplica ahí. No te creas. No. Miren... Yo te llamalo tú me avalas. Lo que puedas hacer... Lo que puedas hacer es el Consejo completo. Pero pienses que no, eh. O sea... Yo sé que eres un candidato. ¿Por qué? Me quiero elegir. Me quiero elegir. Primero, tu solicitud al... Al consejo. Directivo. Ah, estás ahí. Me parece una propuesta. Señor. Presidenta principal. Director del concurso. No, el director de los propios es el director de... Ah, sí. No, es el Consejo Directivo. Así es. Ya no te dicen precios de... Pero está bien, el presidente no es el ayuntamiento. Y nosotros tenemos que validar eso. Sí, siempre y cuando traiga la oportunidad. Ya, porque a lo mejor el presidente puede validarlo. Puede validarlo. Ok. Incluso este mismo ayuntamiento puede validar propuestas políticas. Sí. Sí, sí, sí. Pero si ya lo van a dar todos, entonces ya hay una medida de precio igual y el ayuntamiento lo va a dar. Pero sí. Y si no lo van a dar el presidente, ¿por qué ahora explica que hay una medida de reelección para que no lo explique? No lo explica. El tema de la reelección. Sí, te usó. Sí, ¿no? Si te haces eso, ¿qué le he dicho? Está bien. Sí. Sí, creo que es. Porque te digo, puede ser bien que el presidente es un hombre que... O sea, cuando estén haciendo las cosas bien. Que bien, ¿no? Pero... Tiene que tener que hacer las cosas normales. Perfecto. Muy bien. El concurso de practicar podrá ser disuelto por el HKP. Ahí hay algo. Sí, sí, sí. Por el HKP también. Sí. Número uno, si deja de cubrir sus fines objetivos. Número dos, si deja de tener tres públicos de actividades. Número tres. Es importante. Es importante. De acuerdo. Ok. Además, que el objetivo con el que se crea el CUMB no responda a las actividades de los programas municipales del deporte del HKP. ¿Es otro? No. ¿Es otro? Es un municipio, no. ¿Vamos a hacer? Ya, ya. Ya se acabó. ¿Listo? 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 la operación laboral entre el comune de Tepatutlán y sus trabajadores seguirá cartas del gobierno municipal de Tepatutlán es por eso que damos la oportunidad de que sea 5% menos para que al menos que garanticen a los trabajadores actuales ya se ha mandado ya cuando van a ser a los 6 años la bronca siempre es que cuando los trabajadores hacen un operador tienes que indemnizarlos y creerlo otra vez o sea, es lo que pasa entonces, parte de la palabra es que luego tienes mujeres ya grandes entonces sigue todavía con esa parte va a tener artículo va a poder tener acusas si, claro, artículo 27 del presidente municipal podrán comprar y remover al personal de confianza así como expedieron los ramientos a los trabajadores del comune de Tepatutlán ese no es un caldado eso es una doble nervio vamos a estar funcionando si, claro te quito la silla así es ahí les va la propuesta es con las modificaciones que son menos lo aprobamos y turnarlo a la comisión la comisión lo terminamos en la comisión de deporte lo vamos a turnar a la comisión de hacienda y por eso tuvieron otras instituciones más basta ¿sí? no por lo menos la proyección puede ser en la proyección de los presupuestos de... es que la comisión de hacienda ya vamos a tomar a ver tenemos actualmente como bien 300 tenemos integrantes este... de... perdón tenemos ingresos de economía tanto dinero y vamos a una proyección de dinero o sea todo bien sentado pero no entonces... ¿sí? ¿de la posición de los sindicatos no sé de qué manera va a afectar el presupuesto el presupuesto no sé si tengo la discusión de ese presupuesto el presupuesto municipal el hecho de que los dos eso es lo que sí habremos ahora bien que no de hecho no tienen nada si los pasos son los artesoneros y te dicen yo lo que he visto es que no saben ni siquiera por dónde cantan pero es como es como es la administración de esos sí pero no sé no sé si caiga o no caiga es como una situación o sea las medidas deportivas ahorita entra en un servicio de mantenimiento por parte de secretarios pero no ahorita es patrimonio de un servicio eso le sirve para cuestiones de conexiones presupuestales que el TEPA vale tanto así también tiene barrado y si le quitas esa parte del inmueble no sé si tenga pero eso es fácil si si no de hecho ya hablamos y no hay disminuciones ni dándolos ni propiedad o sea si dijéramos no va a ser propiedad si lo damos ya al común tampoco no pierde no pierde no prácticamente la como tal vallanta la comulco de la costa trabajar por lo tanto y una de las cosas todos los demás son comude pero no son como tal la operación de intervención tenemos que aceptar si si lo repasamos a la condición de acción igual ahí ya sea que cerramos condición de acción en ese momento la idea de dar la propiedad si ese es la propiedad pero ahorita vamos a decir la firme eso es entonces con las pequeñas notificaciones nos turnamos a la condición de acción y con las con las observaciones sus hechas si se turnan a la comisión de hacienda para que ellos para su aprobación en torno del talento que nadie con las haciendas que lo va a subir o que lo restituye el presidente de la comunidad por tratarse de patrimonio perfecto se aprobaron los 40 años 10 millones etiquetados por infraestructura deportiva con miembros del comode y la sociedad general estamos checando las necesidades solitarias de los que hay se hizo una lista de varios proyectos para pasarlo a quienes están gestionando y a obras públicas a ver cuánto cuesta cada proyecto y se va a valorar entre los cuales entraron canchas de football la pista de atletismo la rueda semiolítica eliminación de diferentes instalaciones canchas de tenis la de gris bonde picotes la cancha número uno de la comunidad de Hidalgo así como proyectos en delegaciones un parque de riesgo de capilla por ejemplo que es un tramo más fresco y otro tramo de usos múltiples para diferentes disciplinas en un caso de gimnasia que ahorita está ocupado por gimnasia y basket que es una especie para ese tipo de deportes gimnasia lírica rídrica y acrobática en un solo espacio entonces ya se habló con obras públicas para hacer la evaluación de los diferentes proyectos y lunes van a tener una reunión con el presidente para decir mira nos alcanza para estos estudios y eso por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos siempre vamos a tener yo creo que la diferencia que no ha sido mucha ¿no? y nos pasa a veces lo que pasa en obras públicas o sea oye hay un programa o sea por ver pasa este programa porque se va a hacer esto yo creo que como rectores somos un prometido si a mi me gustaría tener mi decisión o aportarla con cuál es el proyecto que va a hacer que no sea una decisión del presidente o del departamento de autoría que no sea una resolución pública Si es el departamento si está en obras pública si de hecho bien apenas terminé la reunión yo iba a estar ternando con ellos para decir esta temo en relación va a ser la función del departamento entonces aquí le cuentas el director de autoría el director de autoría de autoría de autoría número de deportistas, de crecimiento, de políticas y de deporte, de qué deporte está creciendo más, cuál nos abroja el buen resultado, de cuáles somos más competitivos, como de la belleza, no sé. Y hay que revisar las reglas de operación también para ver cómo están los proyectos que presentan. Son 10 millones y podemos... ¿10 millones etiquetados ya? ¿Uno? ¿Y por su vez? Como los que sean, ¿cuántos son 10 millones? Pero ese es otro criterio. Hace 10 de uno o hace 1 de 10. Muy bien, es esa. La siguiente deporte vamos a ver eso. Perfecto, muchas gracias.